Aquí se encuentran en la parte frontal de los cuerpos castrense, donde en breves momentos iniciarán, ya se realizará el acto de izamiento de la bandera de la República Dominicana. Nos preparamos y en estos momentos se procede a izar la bandera de la República Dominicana. Los honores militares continúan. El 157 aniversario de la restauración de la anexión contra España. En el día de hoy, Luis Abinader asumirá la presidencia de la República en sustitución de Danilo Medina. En una ceremonia bañada de críticas durante estos días, pues el presidente actual, Danilo Medina, informó que no iba a participar, que no iba a entregar la banda presidencial. Principalmente en el salón donde se estará realizando el acto, en la Asamblea Nacional. Cobertura total desde Telenor, como de costumbre, con el compromiso para llevarle a cabo a todos ustedes todo lo que pueda ocurrir en el día de hoy, en este acto histórico para la República Dominicana. Hay que decir que en esta parte que nos encontramos, la parte frontal del Congreso de la República Dominicana, tal y como ustedes pueden observar, en esta pequeña tarima, como ya ha sido una costumbre, será a su llegada cuando se coloque el presidente electo de la República Dominicana, Luis Abinader, recibirá los honores correspondientes. A todo lo largo de este Congreso se ha instalado una gran carpa gigantesca y también una alfombra de color rojo vino, donde Luis Abinader y la primera dama, así como la vicepresidenta de la República, estarán dirigiéndose para, en la mañana de hoy, en la Asamblea Nacional, ser juramentados o posesionados como presidente y vicepresidente de la República Dominicana. Gran reto para Luis Abinader. Recuerden ustedes que estamos en unos momentos difíciles, no solo de la República Dominicana, sino del mundo, por la pandemia que nos azota. El presidente electo ha reiterado en diversas ocasiones que uno de sus principales compromisos es levantar la economía de la República Dominicana. En la parte que nos encontramos en estos momentos hay una gran batería de periodistas de todas partes de la República Dominicana, internacional. También hay que decir que diversas agencias de noticias han sido invitadas para participar de esta toma de posesión, entre ellas AFP. AFP, también se encuentra la agencia F española, entre otras, en una cobertura total donde decía con una participación importante y significativa de un alto funcionario de los Estados Unidos como lo es Mike Pompeo. Así que esto es lo que está pasando por el momento, estamos a la espera, entonces de lo que pueda ocurrir y continuaremos en vivo llevándole a todos ustedes lo que pueda ocurrir en el día de hoy. Es todo por el momento y seguiremos en contacto.